A no ser que hayas estado viviendo en una cueva aislado del mundo durante los últimos años, seguro que ya sabes que tomar una cantidad suficiente de ácidos grasos omega-3 con la dieta es una de las cosas más importantes para mantener una buena salud. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres enterarte de por qué es tan importante tomar omega-3 con la dieta y los 7 síntomas que pueden indicarte que no estás tomando suficiente omega-3 cada día. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Al final del vídeo os hablaré de cuáles son las mejores fuentes de omega-3 y de la proporción adecuada entre omega-6 y omega-3. De eso te quiero hablar un poquito al final de este vídeo y es muy importante entenderlo y entonces te diré por qué. Vayamos con los síntomas. El síntoma número uno que puedes estar experimentando si no tomas suficiente omega-3 es la depresión. Varios estudios epidemiológicos muestran una correlación inversa significativa entre el consumo de pescado azul y la depresión. Pese a ello, los estudios centrados en la asociación entre la ingesta de omega-3 y depresión presentaron resultados ambiguos lo que sugiere que el papel preventivo de los ácidos grasos omega-3 también puede depender de otros factores como la dieta en general o el entorno social. En consecuencia, la prevención con suplementos de omega-3 en pacientes deprimidos todavía no se puede afirmar que funcione plenamente ni se recomienda su utilización como terapia. El síntoma número dos es la inflamación de las articulaciones. Los ácidos grasos omega-3 derivados del aceite de pescado son magníficos agentes antiinflamatorios. Esto es lo que los hace tan importantes para las personas que viven con dolor en las articulaciones. Asegúrate de tomar suficiente omega-3 y eso puede detener el proceso que destruye los tejidos de las articulaciones, que es la causa inicial de la inflamación. El síntoma número tres es una baja concentración, te cuesta concentrarte. Si no tomas mucho pescado azul o algún suplemento de omega-3 es muy probable que experimentes dificultades de concentración. Muchas personas experimentan mejorías significativas en su concentración simplemente asegurándose de tomar omega-3 cada día. Os aconsejo tomar un suplemento de omega-3 de alta calidad. El síntoma de deficiencia de omega-3 número cuatro sería la piel seca. Uno de los secretos para una piel joven e hidratada son los ácidos grasos omega-3 que forman parte de la estructura de las membranas de las células. Por eso, cuanta más deficiencia de omega-3 tengas, más seca estará tu piel. Los ácidos grasos omega-3 también ayudan a la piel a absorber los nutrientes y expulsar los productos de desecho dañinos, lo que da como resultado una piel de aspecto saludable y brillante. En el número cinco situamos el cabello frágil y sin vida. Los mismos omega-3 que se encuentran en las células de la piel también están en los folículos pilosos, lo que los convierte en un nutriente importante para el cabello. Los ácidos grasos omega-3 nutren el cabello, favorecen su grosor y reducen la inflamación del cuero cabelludo que podría provocar la caída del cabello. Un estudio del año 2015 analizó el efecto de un suplemento con ácidos grasos omega-3 y también omega-6 sobre la pérdida de cabello en mujeres. Los científicos encontraron que el grupo de tratamiento tenía más cabello en la fase de crecimiento activo que el grupo de control. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es tan fácil para ti como atizarle al dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en tus redes sociales y WhatsApp con las personas a quien más quieres. En sexto lugar, el insomnio. Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que las personas con niveles más altos de omega-3 tenían una mejor calidad del sueño. El estudio aleatorizado y controlado con placebo sugiere que los niveles más altos de omega-3 de HA están asociados con un mejor sueño. Y en séptimo y último lugar, la fatiga. La fatiga habitual puede tener muchas causas pero no hay duda de que una deficiencia de omega-3 podría ser una de ellas. Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, la fatiga es un síntoma común de una deficiencia subyacente de omega-3 por lo que incrementar su ingesta podría ayudar a aumentar tus niveles de energía. Hay realmente tres grandes tipos de ácidos grasos omega-3 que seguro que todos conocéis. El ácido docosahexaenoico, el DHA, el ácido eicosapentanoico, EPA y el ácido alfa-linolénico, el ALA. Los dos tipos más interesantes para tu cuerpo y más necesarios son el DHA y el EPA, pero estos no se producen en las plantas, solo los encontramos en alimentos de origen animal. Pero es posible que te hayan dicho que las nueces y otros vegetales son una buena fuente de ácidos grasos omega-3 pero lo que realmente te están diciendo es que son una gran fuente de ALA, o sea el ácido linolénico y tu cuerpo tendrá que transformar ese ALA en DHA y EPA. Nuestro cuerpo no es muy hábil en transformar el ALA en DHA y EPA, por eso incluso tomando alimentos ricos en ALA podemos seguir siendo deficientes en los dos omega-3 más importantes, el DHA y EPA. Por otra parte hay que tener en cuenta también la proporción de omega-6 y omega-3, pues la dieta moderna occidental, sobre todo por su abundancia en comida procesada, tiende a aportar un exceso de ácidos grasos omega-6 y no suficientes omega-3. Los estudios han demostrado que estos dos tipos de ácidos grasos no solo hay que tomarlos en cantidades suficientes sino que además debe haber una cierta proporción entre ellos. Se sabe que los humanos evolucionamos tomándolos en una proporción de uno a uno, por lo que esta sería la proporción óptima para obtener todos sus beneficios para la salud. Por eso deberemos disminuir la ingesta de omega-6 a medida que aumentemos la ingesta de omega-3 para así mejorar los síntomas que os he nombrado a lo largo del vídeo. Las fuentes más importantes de omega-6 en tu dieta pueden ser el aceite de colza, el aceite de soja, el aceite de cacahuete o el aceite de girasol que suelen ser por su precio muy abundantes en platos precocinados y ultraprocesados. Los alimentos más ricos en omega-3 son el pescado de aguas frías como el salmón, aunque hay otras fuentes importantes como los pescados azules entre los que encontramos la sardina, el jurel y el atún. Así, si disminuyes tu ingesta de esos aceites omega-6 y aumentas la de pescado azul, tus niveles de omega-6 disminuirán y aumentarán los de omega-3 mejorando los síntomas causados por unos bajos niveles de consumo de omega-3. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías estos síntomas de deficiencia de omega-3? ¿Conocías la proporción de omega-3 y omega-6 necesaria? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un signo omega como este, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la fibra alimentaria. ¿Y cuánta necesitas? ¿Y si es buena para adelgazar? Que si no lo has visto lo puedes hacer ahora aquí, aquí ahora mismo, puedes ir y ver el vídeo. Y los comentarios con más deditos hacia arriba por parte de todos vosotros son Ángel Chaco Delgado, desde Argentina. Isabel Castellano, que llegó hasta el final del vídeo y nos deja su brócoli. MZ, que hace una mención al gran Frank Suárez, que en paz descanse. Y por último Víctor Martínez desde Puerto Rico. A todos ellos y a todos vosotros que participáis dejando algún comentario en los vídeos gracias por ser parte de esta grandiosa comunidad. Un fuerte abrazo a todos. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo y haz clic aquí y suscríbete al canal y dale al botón de la campanita que está justo ahí abajo para que puedas disfrutar de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los probióticos y los prebióticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!